La Secretaría de Juventudes, dependiente del gobierno de la provincia de La Rioja, lanzó una nueva diplomatura en gestión pública, gobierno y liderazgo orientada para jóvenes líderes de nuestra provincia, de distintos campos, ya sea sociales, culturales, deportivos, políticos, todos pueden participar y el único requisito es que tengan su título secundario. Para ello deben completar el formulario de inscripción que van a poder encontrar en las distintas redes sociales y una vez terminado el curso deben saber que el certificado que se les otorgue va a ser brindado por el Ministerio de Educación de la provincia. Esta diplomatura comenzará el jueves 5 de noviembre, tiene una duración de seis encuentros, todos a través de Google Meet, es decir, de manera virtual y también es una actividad declarada de interés académico por la Universidad Nacional de La Rioja, por lo que la invitación también está dada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y por el Instituto de Análisis de Políticas Públicas de la UNLAR. Como dijimos entonces, deben inscribirse a través del formulario y si necesitan más información pueden enviar un correo a diplomaturajuventudes arroba gmail punto com puntual.